Uno de los supuestos delincuentes que participó en el asalto a mano armada a la cebichería Moïse en octubre del 2016 fue retenido por agentes de la División de Inteligencia y de la Unidad de Investigaciones Especiales contra el Crimen Organizado. Se trata del adolescente de iniciales EHSS de 16 años de edad, apodado Chiquillo Eric. En momentos se caminaba por la cuadra 14 de la calle Félix Aldao del distrito La Esperanza. Estaba armado con un revólver calibre 38. El asalto a la cebichería, ubicada en la urbanización Santa Isabel, a pocos metros de la deprove, fue captado por las cámaras de seguridad. Alias Chiquillo Eric, sería quien viste la polera con franjas blancas. Ante la policía, habría aceptado su participación en el atraco, de donde se llevaron 20.000 soles y las pertenencias de los clientes. Sí, va a estar en el juzgado de La Esperanza. La Esperanza. El que refiere a arma de fuego a la policía, ¿no? Sí. También se supo que habría revelado la identidad de sus cómplices, también menores de edad. Según la policía, pertenecerían a la banda Los Elefantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!